Mira, el GBS, puñeta, ya tú sabes quiénes somos Y el Cheto está bueno, va a bella records, jajajaja Enrolarte un vlog, que yo quiero fumar contigo Quiero arrebatarme, sentirme, como si yo estuviera en otro mundo Mirando para abajo, sentado en las nubes Y no me importa lo que diga la gente, yo voy a fumar mi madre y aunque a ti te moleste Yo no quiero oír tus comentarios, mejor usa tu boca para rolar un vlog Y cuando llegan los parties, si tú no pones nada, tú no puedes fumar, mejor quédate sentado Si no te ofendas con eso, solo digo un código, pa' que lo tengas en mente Que en la calle es diferente, yo te digo otra cosa, me encontré una moña, pa' que esa moña Le saqué una pepa, le tiré una doña, y como dijo me que fue nosotros no cambiamos beca Enrolarte otro vlog, que yo quiero arrebatarme Arrebatarme Me relajo, prendo un cloro y agarro mi libreta, escribiendo lo que siento cuando fumo la yesca Y me quedo bien relaj, hasta que amanezca, es mejor fumar y volar que amar y llorar La marihuana causa un nece y otras cosas que no recuerdo Con mis problemas pero siempre sonriendo Después le doy a high pa' que me suba la nota Super high Hey rola, que yo quiero fumar contigo, quiero arrebatarme y sentirme que estoy en la nube Mirando pa' bajo Yo voy así fumando marido aunque a ti te moleste Tan high estoy que veo estas aterrestes Yo lo que quiero es despejarme la mente, el pato que estoy fumando está bien fuerte. So dale, rompelo y dale, rólate un cordobate. Fuma, pásalo, wey, no te lo mames. Yo quiero sentirme en otro universo y que me vete se sienta bien lento. Día, che, esta y el pata bien patente, yo tengo un machi pa' cada uno de ustedes. Repítalo, repítalo, todo el mundo, dale, dale. Enrola, que yo quiero fumar contigo, quiero arrebatarme y sentirme. Como si yo estuviera en el cielo, mirando a poca, vamos hasta ahora en la lluvia. Y no me importa lo que diga la gente, yo voy a fumar mi madre y aunque a ti te moleste. Yo no quiero a oír tus comentarios, mejor usa tu boca para rolar un brón. Tengo machis.